Buenas a todos, soy Javi, también conocido como Atlas Oye, se me ha ido para el otro lado Corten, corten Buenas a todos, soy Javi, también conocido como Atlas Qué bueno está, qué rico, qué rico Y dado el éxito que tuvo el primer episodio de cartas hechas por vosotros Y, bueno, me imagino porque es una idea genial y ni siquiera es mía, ¿no? Fue vuestra la idea de hacer esta serie Bueno, de uno de vosotros Y ha tenido muchísimo éxito, he flipado En dos días, más de 11.000 visualizaciones O 10.000 y algo Y ha sido increíble, ha sido increíble Además, aportáis unas geniales ideas Yo no sé si los de Blizzard miran estos vídeos No lo creo Están ocupados Pero sacáis algunas ideas que son geniales, ¿no? Y dado que muchos de vosotros ya Ya me habéis insistido en plan ¿Y cuándo sale el segundo episodio de esto? No sé qué, a lo mejor por si sale la vuestra O porque queréis ver las que ha creado la comunidad Pues he dicho, pues voy a hacerlo ya Además así entre trabajos Porque no me cuesta mucho grabar esto, ¿no? No tengo que editar mucha cosa mostrándoos las cartas Así que vamos allá Algalon, el observador 7 manás 1-3-7 Al inicio de cada turno Invoca una constelación viva Esta carta me gustó mucho Además creo que es No sé si es un jefe de alguna raid De estas de De Rasga Norte, ¿no? De la zona de los titanes Y todo eso No lo tengo claro Pero me suena O también de Pandaria Que también sea alguno de estos No lo tengo claro No lo ubico Ya podéis comentármelo si queréis En el lore y explicarnos Explicarnos a todos De dónde viene Algalon, el observador Sobre todo el creador de la carta Pero vamos a ver un poco A qué se refiere En cada turno invoca una constelación viva ¿Qué es una constelación viva? Vamos allá Constelación viva 0 manás 0-4 Que al final del turno De tu oponente Muere e inflige 4 puntos de daño A todos los esbirros enemigos O sea, esto es Brutal O sea Tenemos un 3-7 por 7 manás Que por stats No vale la pena Pero cada turno Se invoca una constelación viva Que al final del turno De tu oponente Si este no ha matado al 0-4 Esto explota Y hace 4 de daño a todos Los esbirros enemigos O sea 4 de daño No 3 ni 2 No, no 4 Dragones azures A tomar por culo Por ejemplo, ¿no? Es increíble Es increíble esta carta Me gusta que da la posibilidad ¿No? Al rival de petar las 0-4 Para que no exploten Pero bueno Es en plan Hostia Debería matar al 3-7 Para que deje de invocar Constelaciones vivas ¿No? Pero Pero tengo que matar también al 0-4 Me limpia la puta mesa ¿No? Entonces como Petro 0-4 Le hago un poco de daño a Algalon A ver si vamos Y conseguimos matarlo En el siguiente turno No sé Me gusta mucho Es una fuerza de presión Increíble esta carta Obliga al oponente Y obligaría a los fish hunters Y todos estos A tradear Porque si no Si no mueren todos Sigamos Aleria Brisa Veloz El que ha hecho esta carta Sin duda sabe del lore Porque creo que la última vez Que salió esta elfa Es en Warcraft 2 Creo Además se llama Brisa Veloz De apellido Igual que quien Que Silvanas Es la hermana Creo Creo que es la hermana De Silvanas Antes de Warcraft 3 y todo Y se perdió No sé dónde Creo que rollo Por Terrayende Bueno Lo que es Draenor Y esto Se perdió por ahí Pero no se sabe su paradero No se sabe si ha muerto Si no ha muerto En el WoW Creo que hay algunos Algunos documentos O pistas Sobre Aleria Brisa Veloz Pero no No se sabe dónde está No se sabe su localización Pero yo creo que Especulo que en el futuro Puede que vuelva a salir En el WoW 6 manás Una 5-5 Grito de batalla Cambia la salud De todos los esbirros enemigos A 1 En serio amigo Wow Esto no está roto Esto está a lo siguiente Hablamos de un marca Del cazador Para todos los esbirros enemigos O sea Yo ya la llevaría En el mazo de cazador Siempre Eso sin duda Y teniendo en cuenta Que como te enfrentes A un Hanlock Ya ha muerto el Hanlock O sea Todos esos gigantes Tienen uno de vida Con que Hagas junto Un soltata A los perros GG ¿Sabes? O sea Limpias la mesa Como quieres A mi me parece Demasiado buena Quizás Si le subiéramos A 8 manás Es que un marca Del cazador A todos los esbirros enemigos Claro que también Condiciona el hecho De que tenga que haber Muchos esbirros Para que valga la pena Si hay 1 o 2 Bueno dependiendo De que esbirros También vale mucho la pena Pero si no hay esbirros Por ejemplo Esto no sirve en maná Son estos héroes Estas criaturas Estas cartas Que están condicionadas A lo que haya mesa Aún así Yo lo subía Un par de manás Drunk friend Aquí tenemos A mi amigo Para los que No lo conozcan Yo hice un Drunk arena Una Drunk session arena Con un montón De amigos Aquí detrás Por todos los lados Y había uno Como por aquí detrás Bailando todo el rato Súper borracho En plan Chiflado Y han hecho una carta De él Drunk friend Baila y se emborracha Durante toda la partida Un 0-1 Y se está haciendo Un movimiento muy extraño Porque sus bailes son Parece un aquelarre No un baile Para invocar a Satan Lo que hace él Si no podéis chequearlo En el vídeo De Drunk session Con todos los amigos La primera parte La segunda parte La putada es que Por temas de copyright Me jodieron el sonido Pero la primera Sigue estando bien Al menos el sonido Creo De momento Anawen Tarianis No sé quién coño es Es el lore De algunos personajes Y de algunos acontecimientos De Warcraft Pero no de todos Ni siquiera sé si es de Warcraft Supongo que sí Debe ser una elfa Muy antigua Por eso No sé 6 manás 1-5-5 Elfo Es sacerdote Creo Por lo blanco Grito de batalla Otorga visión De una carta De la mano del oponente Si es un esbirro De coste 5 o menos Lo destruye Esto es A mí me gusta mucho Si os fijáis Cuesta lo mismo Y tiene los mismos stats Que la brisa veloz ¿No? De antes Pero Hostia Está también Está muy bien Aunque considero Que esta está menos rota Claro Pero esta está bastante bien Porque Un esbirro de coste 5 o menos Vale Es que está A ver Es muy probable Que te salga un bicho De un esbirro de coste 5 o menos Es bastante probable ¿No? Sobre todo Depende con qué mazos Te enfrentes Pero Esta carta me gustó Por algunas que ya vimos En el anterior episodio O no sé si salió alguna Pero cartas que Rebele en mano Mano del oponente Eso a mí me parece Una idea genial Que no sé por qué No se ha implementado aún Y Lo de si es un esbirro De coste 5 o menos Lo destruye También hay que pensar Si no es un esbirro Si es un hechizo Simplemente verás el hechizo Y ya está Y no se destruye nada A lo que sea A lo mejor sale un homoparia Lo destruye Si te hace 2 puntos de daño ¿No? Porque entonces no se activa El último aliento ¿No? Porque no ha muerto en batalla Simplemente se descarta Aunque aquí pone Lo destruye Debería decir Lo descarta En cualquier caso La idea en sí es buena Me gusta lo de Revelar una carta Y ver si Si es tal tal Pues se descarta O lo que sea Está chulo Apocalipsis ogro Uuuuuh 9 manas 50% de probabilidades Destruir a uno de los dos héroes Venga Así fiesta ¿No? Random totalness Esto Esto está muy Muy Es una idea de olla total Simple Pero idea de olla total Esto Esta carta Imaginaos que está esta carta Nadie jugaría al gestor Absolutamente Nadie jugaría al gestor O sea Tú imagínate que Estás ganando 35 con toda la mesa llena Hace esto Te toca Mueres Y has perdido ¿No? Nadie jugaría al gestor Pero bueno La idea es en plan loca Achiflada Supongo que por Por la tendencia Que tengo yo un poco ¿No? Y por lo que muestro Pues supongo que El tío ha pensado Que me iba a gustar Y he recibido Muchas de este palo Pero Me he quedado Algunas que me gustan Aprendiz de Thrall 7 manas 1 a 5-5 Uy Ahí veo un grito De batalla abajo Como que no está ni acabado Se equivocó Ahí O sea Quería poner grito De batalla Adentro Uy Eso no me había fijado Antes Quizás por esto No hubiese pasado el filtro Pero ahora Me he dado cuenta ahora Eran muchas cartas Inflige 3 puntos de daño Alero enemigo Por cada tótem Que haya en el campo De batalla O hace un punto de daño En todos los esbirros enemigos Por cada tótem Vale Ya me acuerdo Porque me quedé esta carta Más allá del grito De batalla Ahí abajo Entonces tendría que salir La raza O algo así Es por la idea De cartas que Hagan algo en condición A los tótems Que haya Esto los El chamán No lo tiene O sea Tiene cosas para Dopar a los tótems Que ya hay Tiene cosas En relación a los tótems Pero no que se active Una habilidad Según los tótems Según el número Que haya de tótems Y eso mola Porque un chamán Se vuelve más poderoso Por cada tótem Que tiene a su alrededor Entonces me mola mucho La idea de que Según los tótems Que haya en mesas Se active la habilidad De una criatura Al bajarla Eso sí Lo de aprendiz de Zral Es discutible Porque macho Es súper poderoso Este pavo 5-5-7 manás Que te limpia la mesa Con un punto de daño De los birros Un 3 Al héroe enemigo Ah no, no Sí, te limpia la mesa Por cada tótem O sea, si tienes 4 tótems Hace 4 puntos de daño De todos los birros enemigos O si no Le quitas 12 al héroe ¿What? Se le ha ido la pirula Un poco Como a todos vosotros En realidad Pero la idea Hay que quedarse Con la idea básica ¿Vale? Que es lo que mola Lo de algo Según el número De tótems en mes Aprendiz y nepto Un mana 0-2 Sigilo Silencia a todos los Esbirros amistosos Que entran en el campo De batalla Esto a primeras Puede parecer algo malo ¿No? Dado Wow, tío Silencia a mi town Y todo eso Pero hay que pensar Que hay cartas Que hay que silenciar Para que sean muy buenas ¿No? Por su costa además Por ejemplo El vigía ancestral Un puto 4-5 Que no puede atacar Pero imaginaos que Bajas al aprendiz y nepto Al siguiente turno Con dos manas Bajas al vigía ancestral Y tienes un puto 4-5 Que ataca Y hace lo que le salga De la polla Es genial Me encanta Que todos Tus esbirros cuesten más Cosas de estas ¿No? Cartas que tienen Estats muy buenos Pero que Hacen una habilidad Que te perjudica ¿No? Para compensar Esos estats tan buenos Por su coste de mana Entonces esta carta Iría muy bien En ese sentido Me gusta Me gusta mucho la idea Poder Illuminati 11 manas Destruye al héroe enemigo Bien O sea La única manera De invocar a este tío Sería De invocar este hechizo Sería un emperador Taurisan previo La aprendiz de hechicera Que hace que los hechizos Cuesten uno menos Porque entiendo Que es un hechizo ¿Verdad? Legendario Y algo así Entonces Bueno Pero no es tan fácil Usar esta carta Hay que hacer ese previo Emperador Taurisa Eso que los hechizos Te cueste uno menos Cosas así Hay que jugársela bien Hay que buscar el combo El wombo combo ¡Vamos! 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 Maestro de trampas Uy Esta no os va a gustar A mí O sea Me gusta Pero por otro lado La cogería La rogaría Y la tiraría Por la ventana Maestro de trampas Tres manas Un 3-4 Tus secretos Tus secretos Cuestan Un cristal menos Es un acelerador Para el tema De los secretos Las trampas Para el cazador En un mazo De secretos De cazador Pues esta iría Sí o sí A ver Se suele usar siempre Sobre todo en el En el cazador midrange Al científico loco Que ya va bien Para acelerar todo eso Pero Esto me gusta Además los stars Están muy bien Para el coste Manas Un 3-4 Difícil de matar Al principio Y tus secretos Cuesta uno menos Te cuestan uno La idea me gusta Lo que no me gusta Es el tema de ayudar Tanto al cazador Broxigar el rojo 9 manas Un 10-8 No sé quién es Broxigar el rojo No me conozco su lore Si alguien lo sabe Y quiere aportar un poco Que lo ponga Si lo conocemos Todos un poco más Grito de batalla Destruye un esbirro legendario Enemigo Si no existe un esbirro legendario Destruye dos esbirros Enemigos aleatorios O sea Sí o sí Hace algo cojonudo Es que incluso yo preferiría Depende Que esbirro legendario Tenga en mesa Casi que prefiero Que me pete Que pete dos esbirros Enemigos aleatorios Por ejemplo Gigantes Eruptadores del lodo Que están ahí en medio Cosas de estas Dos Dos Claro A lo mejor está el mago ese De 1-1 Y yo destruye eso Entonces como Uff Pero bueno Está chula Está chula Me gusta Caos Siete manas Todos los esbirros Eligen al azar El héroe para el que luchar También pueden elegir La muerte O sea Esto es una especie Como de camorra Pero donde Todas las criaturas Eligen el bando Que elijan Incluido pueden elegir El sepulco El harakiri El suicidio honorable Morir Vamos Y me gusta O sea Me gustó El caos Que podría ser eso Eso es una locura Bueno caos Estoy cayendo En un ciclo Aquí De repetición Pero bueno Me gustó la idea O sea Es imposible De aplicar esto En Hearthstone Porque esto Al menos Lo que hace Lo que hace La camorra Es que Bueno te limpia la mesa No da mucha ventaja A otros Sabes O sea Limpia la mesa Y ya está Y es como un poco Resetear la partida Dejando un bicho en mesa Pero esto Esto directamente Podría darse Darle todos los bichos A un solo héroe Es que Es que sería una locura Sería una locura Además por coste siete Debería costar diez Imagínate que Todas las criaturas Eligen la muerte Todos mueren De repente Se vacía la mesa Es increíble Es increíble Me gustó por la locura No entiendo La elección de la imagen Como un sol Con un ojo Brazos Parece muy Rollo Illuminati Todo A lo mejor Lo han enviado Un Illuminati Brother Lock and a hack Bestia Esto es una de las mascotas Que pueden tener los cazadores No creo En el wow Una mascota así Un poco difícil de adquirir O algo así Pero bueno Bestias Tenemos bestias 7 manás Un 6-7 Grito de batalla Sigilo Tanto a él Como bestias Que tengan en juego Esto es una carta Muy buena A mi me gusta mucho Para midrange Y tal A ver Está Yo creo que para el meta actual Esta carta rompería O sea Daría mucha ventaja Al cazador Porque esto de poner sigilo A todas las bestias Que tengas en juego Incluyendo Los crinaltas Esos tío Los leones Esos que pegan Unas hostias Madre mía O cosas así A ver Se podría solucionar Con un área Una igualdad Más consagración Cosas así Pero Hostia Es muy bueno Esto de poner sigilo A todas las bestias La putada es que Si no tienes nada en mesa Porque te la han limpiado Pues no hace Simplemente se pone Es que ya solo poniéndose Sigilo a él Y es bastante bueno Un 6-7 Un 6-7 Pero 7 manás Que tiene sigilo Al entrar Ya está bastante bien Carga orca Bueno esto es una locura Esto yo Lo leí y dije Tiene que salir en el vídeo Porque es una locura total 6 manás Invoca 3 élites corcron O sea los que tienen Cargar 4 de ataque Y todo eso O 4 jinetes de lobo Los 3-1 Con cargar también 3 de... O sea bueno Bueno O sea vamos Que quitan 12 ¿no? En cualquiera de las dos circunstancias Y... Un cristal de maná Más por cada carta En la mano de tu oponente O sea que tiene que tener 4 cartas Para que por 10 manás Esto lo puedas bajar Pero... Es un poco anti-agro ¿no? Porque los agros Enseguida se quedan sin mano Y por 6 manás Te bajas esto Volviéndote tú Un agro Es que... Está bien Es una idea original Lo que te has pasado Te has pasado Varios pueblos Varios corcrons Y varios jinetes de lobo Pero la idea de unos orcos Cabalgando a saco Una habilidad así ¿no? Un hechizo así tan De invocar un ejército orco Arrasando con todo Lo que encuentre por delante Me encanta Me encanta Aunque sea una locura esta carta Zed Si no me equivoco Este es un personaje De League of Legends Como no... Yo jugué hace tiempo Y tampoco jugué con muchos héroes No me conozco bien yo Esto del lore Ni la historia de League of Legends Ni los personajes Pero aquí tenemos Zed 7 manás Un 5 o 6 Sé que hay bastantes fans De League of Legends Entre mi... Entre mi comunidad Así que he dicho Es una buena idea El minuto de batalla Destruye un esbirro aleatorio dañado Yo no sé cuán fuerte es este personaje En el LoL Pero aquí directamente entra Y te destruye un esbirro aleatorio dañado Y ojo No dice enemigo O aliado O sea que si eres un cazador No lo juegues Porque Hay un cazador Perdón Un guerrero Porque todos tus héroes Tanto rato dañados Y esto Solo lo liaría más Pero contra cazadores Puede funcionar bastante bien 7 manás Un 5 o 6 Además Siendo tú el que lo baja Tienes mucha ventaja Tienes un pequeño bicho Y eres al Ragnaros Y bajas a Zed Y lo destruye Me gusta la idea De destruir un esbirro aleatorio dañado Con grito de batalla Está bastante bien Me gusta 5 o 6 Yo lo veo muy compatible Con el juego Esta carta Aturdimiento mental 9 manás Hechizo Grito No Hechizo Es un hechizo ¿No? Se pone grito de batalla Bueno Es un hechizo Hace perder turno A tu enemigo Y roba una carta Esto me recordó un poco A las cartas originales De Magic Las primeras cartas Que salieron Eran muy bestias Pero cartas En plan esto ¿No? Pierdes un turno Venga Flash Y además robas una carta En este caso Ah no El enemigo Perdón Le hace perder un turno Y le hace robar una carta Claro Esto si tienes la mesa controlada Con bichos Es el doble de daño O sea Tú pegas con todo Haces esto Vuelves a pegar con todo Porque claro En el turno que uses esta carta No podrás hacer nada más Maná Bueno Algo quizás Pero poca cosa Entonces es más que nada Para hacer un ataque doble Lo cual ya de por si Está rotísimo ¿No? Pero bueno Me gusta la idea De cartas tan bestias Tío En turno más Escupidora gigante De pantano Bestia Un 3-6 Hay muchas bestias A gente le gusta el cazador Aunque luego digan que no Yo no uso Face Hunter Esto es más para mi Y eso lo respeto Escupidora gigante de pantano Grito de batalla Selecciono un esbirro enemigo Y le aplico un efecto de veneno Al comienzo de cada turno Pierde un punto de vida 3-6 Aquí digamos Aquí digamos Que le escupe en la cara Al puto veneno Y hace que pierda Por cada turno Un punto de vida Aquí no hay un límite De 3 turnos Como había en otro veneno Que vimos en el episodio anterior Que era solo 3 puntos En 3 turnos O sea Un punto Un punto Un punto Y aquí es cada turno Hasta que muera ¿No? O puedes ir curándolo Pero siempre irá perdiendo Un punto de vida Cada turno Me gusta Es que yo no sé Por qué el veneno No se ha implementado Bueno, supongo que Se irán implementando Cosas a medida Que avance el juego Yo creo que el veneno Sería una buena opción Más que nada Porque además O quemaduras ¿No? Porque todo esto En el WoW También está Cosas de daño En el tiempo Pero bueno Ya veremos Mundo de hielo Esta carta me encanta ¿Por qué me encanta esta carta? Porque es una idea Muy original en Hearthstone Es hechizo de campo Es decir Imaginaos Es un hechizo Como si congelara el tablero ¿No? El terreno en el que se juega De forma que Cada esbirro invocado Es congelado hasta el siguiente turno Bueno, esto es una freeze match Sería increíble Y además tú lo haces Y se queda así ya Toda la partida A menos que otro héroe Imagino yo Haga otro hechizo de campo Cambiando otra vez el campo Hacia otra visión Hacia otro estado Perdón Esto también me recuerda a Magic Porque hay un estilo de juego Que son como No sé qué De planos Y tú puedes ir haciendo Distintos planos Distintas dimensiones Por así decirlo Mientras juegas en la partida En un rollo Todos contra todos Cosas así Se van cambiando El entorno Y da ventajas O desventajas A diferentes tipos De criaturas ¿No? O hechizos Lo que sea Aquí tenemos un hechizo De campo Mundo de hielo Todo se congela Cada esbirro es congelado Hasta el siguiente turno Cada esbirro invocado Es congelado Hasta el siguiente turno Pues esto lo único Que evita Son los cargares Porque todos Están mareados Al ser invocado Pero mola ¿Ves? Aquí tenemos un hechizo De campo De campo Que evita Que los cabrones Con cargar Como Los fishhunter Y sus bichos Puedan atacar Cuando son invocados Me gusta Me gusta Hay cartas Que como veis Voy leyendo Y voy pensando Y reflexionando Sobre ella Porque no me las he podido Ver bien Previamente Son muchas cartas Tengo muchas cosas Que hacer Así que vamos Para la siguiente Portador de conocimiento Aquí vemos Como un chamán No sale Bueno es como neutral ¿No? Por el dorso No veo bien Es todo dorado El portador de Bueno es un chamán La imagen Portador de conocimiento Six manás Un 5-5 Mucha gente elige Este Este Nivel medio ¿No? Lo de six manás 5-5 Es curioso Grito de batalla Ahora el chamán Puede elegir El tótem Que desea jugar Esta carta Yo la leí Y dije Originalidad al poder Tío Porque Habiendo una habilidad De héroe como esa De poder poner un tótem Random Entre cuatro Algo así me parece genial Además Ya por ejemplo En la habilidad de héroe Del monje Del concepto de Amaz También iba cambiándose Su habilidad De forma un poco random Y había cartas Que permitían escoger Que habilidad de héroe Ibas a tener luego Y aquí tiene algo parecido ¿No? Tú invocas este bicho Y a partir de ahora Tío Cuando invoques un tótem Tú eliges cuál Y pocas Y eso me encanta Tío Imaginaos poniendo El puto tótem Del town Constantemente Y el otro Con un bicho Que no puede pasar O uno para curar Cosas así Chapo No es totalmente aplicable Es legendario Es legendario además Pero Buah Es que Imagínate esto Y luego un gromas Es que ya nos estamos pasando ¿No? Tendríamos uno tras otro Ya es como Stop Stop destruir Desmembrando mi rostro ¿Sabes? Con cada bicho de estos De cargar tanto ochos Como son Más tú le das lo de Más dos de ataque Por cero manás Y pierde uno de vida O algo así Esto es una locura Tío Pega diez Pega diez A la cara Pero está chula La carta está Muy inspirada en gromas Eranicus Seis manás Un dragón Cinco cinco Otro caso de seis manás Cinco cinco Grito de batalla Pero me gusta Porque es un dragón Quiero dragones En herston Más Grito de batalla Pone a dormir A los esbirros enemigos Hasta el final De tu siguiente turno Aquí vemos otra idea original Que tampoco está implementada Ya hemos visto veneno Hemos visto hechizos de campo Que congelan A un esbirro invocado Hemos visto mil cosas ¿No? Y ahora vemos dormir Dormir Es como O sea Es como lo del mareo Cuando entran Que sale la aceita y todo Porque están en el mareo De invocación Necesitan un turno más Para poder atacar Y esas cosas Pues le aplica eso En el momento Que Eranicus baja Y hace que tú bajas esto ¿No? Tú pasas turno Y todos los esbichos Que había ahí Están ahora Un poco como acabo yo Los streamings ¿No? Y entonces No pueden atacar Y te vuelve a tocar a ti Me gusta muchísimo la idea De poder dormir Lo que sea Todos los esbirros enemigos Me parece un poco Heavy Es que pierde un turno de ataque El enemigo No sé A lo mejor Dos esbirros aleatorios Enemigos Algo así Profesor de engranajes Dos manás Un 5-5 Y dirás ¡Wow! Dos manás 5-5 Vaya stats Pero da 8 puntos De armadura al oponente Es estos bichos Que cuestan poco Que son muy fuertes Pero que tienen algo malo ¿No? Y en este caso Darle 8 puntos De armadura al oponente Me gustó también Porque no hay ninguna carta Que haga esto Hay cartas que dan ventajas Pero al enemigo Pero ninguna había Que le diera armadura Al oponente ¿No? Y esta me gustó Pero ¡Wow! Es muy buena O sea, es buenísimo O sea, imagínate Con la moneda En el primer turno Te bajas un 5-5 Vale, tiene 8 de armadura ¡Uh! Eso te lo quito yo En un turno y medio O sea, en dos turnos Más lo que baje Es muy buena Está muy rota Se pondrían En todos los mazos Yo lo pondría Aquí tenemos otro Kaltas Como ya os dije Cogí uno o dos O varios Bueno, los que me gustan Kaltas ya hartas Y esto está muy de moda 6 manas Un 5-7 Cuando este esbirro muere Distribuía entre 4 y 6 puntos de daño Entre todos los esbirros enemigos Me gusta, ¿no? Es en plan Muere Y empieza a lanzar en plan ¡Bua, ba, 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 ba! En plan A saco, ¿no? Como la ira del paladín Me gusta Me gusta mucho Lo que, claro Además hace que el enemigo Vaya con cuidado El rollo Hostia, vamos a matarlo Además dice Esbirros enemigos O sea, ya el tío Intentará usar Todos los bichos que tenga Para limpiar a este cabrón Y que mueran todos sus bichos En el proceso De forma que este No dispare a nadie Si disparara a enemigos En general Esbirros y héroe Ya... ¡Uf! Muy bueno ¡Sargeras! El titán El titán malvado El que lo lió todo, tío El que empezó La legión ardiente El que... ¡Bua, bua, bua, bua! Este no sé ¿Sá dónde está? Está la tumba de Sargeras Donde Nerthul fue Y ahí murió, creo Y... Y luego fue Illidan También a esta cárcel Bueno, a la tumba de Sargeras Perdón Bueno, bueno Liadas Pardas Liadas Pardas Liadas Pardas Se llama así Pero creo que no está Sargeras Es algo raro Es que el lore Es tan complejo de Warcraft, tíos Pero bueno Digamos que si hay que haber Si hay un enemigo En el Warcraft Si me preguntaréis ¿Cuál es el enemigo Más poderoso? Más... Poder más destructivo Y masivo De todo el puto Warcraft Universo Warcraft Sería Sargeras El titán oscuro El titán chungo Que lidera en principio O lideraba La legión ardiente ¿No? Que es el que creo Bueno Ayudó a Archimonde A... A toda esa raza La raza de Archimonde A crear Es hacerse más fuertes Y más poderosos 10 manás Un 30-30 Pimba, ¿no? Solo puede ser invocado Cuando Lord Jaraxos Y Malganes Estén presentes La partida De tu lado O sea Que tú tienes A Lord Jaraxos A Malganes Además no dice Ni que el Lord Jaraxos Esté tú sustituyendo Al héroe Imagino que también cuenta Y... Pues tú tienes Esos dos Y para... Ya de por sí Es una situación Muy mala Para el enemigo ¿No? Un Lord Jaraxos Y un Malganes En mesa Y encima Si gastas 10 manás más Pues tienes un 30-30 En mesa Un Sargeras Que por cierto La imagen está guapísima Pero... Claro Si no tiene nada más Tampoco Es un turno Que lo bajas Está ahí el 30-30 Precioso Pero ya está El enemigo puede atacarte A la cara Y matarte Ah no Que está Malganes Pero puede a lo mejor Matar a Malganes Y luego matarte a ti Es más que nada Una idea de olla Esta carta Pero me gusta la idea De un Sargeras OP Porque es la criatura Más poderosa De entre los enemigos Absorbe hechizos Es una espada 4 manás 6 de ataque Una durabilidad Un turno Un ataque Obtiene un punto de durabilidad Cuando se mata A un esbirro Con un hechizo Esto me gustó mucho Es una idea genial Tú te equipas Esto Además No sé Qué clase es esto Tío Es de Caballero de la muerte Creo Bueno Tú lanzas un hechizo Matas a un bicho Y esto gana durabilidad Y yo creo que no es tan fácil Bueno No sabemos los hechizos Del caballero de la muerte Pero no es tan fácil En si gastar un hechizo Bien para matar a una criatura A lo mejor No es ni lo que más te conviene Pero si a lo mejor Así consigues una durabilidad Más una espada De 6 de ataque Pues compensa Tendría que haber un combo Un poco alrededor De esta espada Pero me gusta la idea De lanzar un hechizo Da una durabilidad Al arma Absorbe hechizos Me gusta mucho Llave espada De Kingdom Hearts Kingdom Hearts Inflige 3 puntos de daño A demonios 2 de ataque Entiendo que es grito de batalla Al equiparlo Y 3 de durabilidad 3 manas Está guay Contra mazos Pero claro Al ser tan concreto Contra mazos de demonios Pues tampoco se usaría mucho Aunque bueno Para limpiar mesa También va muy bien 3 ataques de 2 Es la llave espada Mola mucho Corazón de las cartas 2 manas Grito de batalla La suerte acompaña Durante este turno Ah bueno Tú lanzas esta carta Y empiezas a tener top decks Te sale justo lo que necesitas Como dicen algunos La conspiranoia de Blizzard Con un algoritmo en Hearthstone Que hace que perjudique a algunos Y beneficie a otros En plan conspiranoia Pues ese algoritmo Se pone de tu parte Si echas el corazón De las cartas Yo lo echaba Yo lo ponía a mi mazo Si 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 Y ahí empiezas a bajar A bombarderos locos A bombarderos aún más locos Y todos los barriles Van hacia el enemigo Bueno bueno Genial Genial esta carta Me gusta Me gusta Eren Jagger De un 1-2 de mierda Que te gastas todo el turno sexto 2-2 que lo hace Creo que es en el 2 Grito de batalla Equípate con las espadas del caos 5-5 Esto está muy muy OP Son un 8-9 por 8 manás Que te pones un arma De 5 de ataque Con 5 de durabilidad Que empiezas ahí a atacar a la cara Y wow Muy buena Muy buena Murloc tosco Tenemos un murloc 4 manás Un 5-4 Cargar 100% de atacar a quien no debe Esto me gustó mucho Obtiene menos 15% Por cada murloc en mesa Por cada murloc en mesa Hay más probabilidades de ataque A quien tú quieres Que supongo que será el héroe Dado que los murloc siempre son muy agro Los mazos murloc Pero todas estas cartas Que le influyen en la habilidad De la propia carta Según el número de cartas De la clase que te ponga aquí Que haya en mesa Me gustan Igual que lo de los totems Que hace tanto De daño Según los totems Que haya O no sé Y están murloc Con probabilidades Tampoco hay mucho No está muy implementado Lo de las probabilidades Está pero no Cancer phase Esto es una carta Para phase hunters Pero incluso Y la he cogido Para que veáis Porque me pareció Original la idea 3 manás Un 6-1 Pasa por encima De todos los provocares No hay cartas Que traspasen provocares O sea No hay Es una carta Que da igual Que haya un provocar Pueda traspasarlo Y atacar a la cara Pues esta arma Lo hace Es solo un ataque 6 de daño Que es muchísimo Tú te pones esto Hay una bestia mesa Pues ya haces un matar En la cara Flecha 2 de daño Venga Fiesta Pero bueno No se la enseño Porque me parece original Lo de atravesar O pasar por encima De los provocares Titán de oro Al invocar esta carta Y la empieza a liar Y la empieza a liar parda Lo que no me gusta Es que tengas que bajarla En turno 9 O antes Si tienes moneda O ha habido Una emperadora Taurisa Pero bueno Que ya la bajas Muy a largo plazo Entonces esto Que se ponga a evocar Esbiros de coste 4 Ya tan a largo plazo Cuando a lo mejor Solo te quedan 3 de vida Y al otro 5 Y tal Pero ya no No me gusta No me gusta tanto Pero bueno La idea me gusta Daría algo De coste más bajo Tipo que Cosas de coste menos A campo Como hacen algunas cartas Ya que hay Cazador de gnomos Goblin chiflao Que se dedica a cazar gnomos 3 manás 4-2 Cargar Y es de pícaro Último aliento Invoca en el campo Todas las copias De este esbirro Otra idea que me encanta Y es original También bebe un poco de magic Porque en magic También hay algo En tema de las copias O sea Tú bajas A ver Es un poco idea de olla También Pero bueno Tú bajas el 4-2 Cargas ¿No? Cargas contra Un bicho Lo tradeas Y lo matas Porque tenías que matarlo Entonces muere Y al morir Invoca Todas las copias De este esbirro Que en principio Solo tendría que ser otra Con cargar Pero Pero Si has hecho la carta Esa nueva de banda O algo así Que pone 3 copias De la carta que te elijas En tu mazo Supongo que lo ha hecho por esto Tú le haces Le copias 3 copias de esto Y las pones en el mazo Esta muere Y no solo te sale La segunda carta Que dice el mazo Sino las otras 3 O sea 4-2 4-2 Con cargar Y da Blow mine El combo está muy guapo Y me gusta mucho la idea de Ya no hablo incluso De todas las copias De este esbirro O sea Usando ya esa carta De meter 3 copias En el mazo Sino de la idea De a lo mejor Solo habiendo ya 2 copias En el mazo Que cuando muera uno Salga la otra inmediatamente ¿No? Me gusta la idea Me gusta mucho la idea Muy original El anillo único 5 manás Un 0-3 Otorga sigilo A todos los esbirros Amistosos Como no podía ser De otra forma ¿No? Porque Frodo se la pone Y se hace invisible Menos para los Nazguts Pero bueno La idea me gusta ¿No? Un 0-3 Que da sigilo Aunque está muy OP Lo bueno es que en teoría Esta no tiene sigilo Así que no duraría nada Iría bien Porque otorga sigilo A los esbirros amistosos Luego lo matan Y entiendo que el sigilo Se mantiene Entiendo que si ¿No? Hasta que vuelva Hasta que ataquen O algo así O no lo sé A lo mejor se va el sigilo No lo sé Pero bueno Me gusta la idea De algo que dé invisibilidad A los otros Y hasta aquí las cartas Creo que he visto Un montonazo Y ido un poquito rápido Porque es que hay tantas Tantas compañeros En cualquier caso Espero que os haya gustado Las ideas son muy originales Y acabaré con la carta Que más me ha gustado De las de este episodio Ha sido muy difícil de elegir Porque me han gustado Todas muchísimo Por eso están ahí Por eso las he enseñado Porque me gustan todas Pero la que más me ha gustado Ha sido esta O sea Un 5-5 Que a partir de que entre en juego El chamán puede elegir El totem que desea jugar Y además No lo había pensado antes Pero dice Ahora el chamán puede Es grito de batalla Una vez entras y activa Y da igual que muera Ya podrás elegir El totem que quieras Para toda la partida Me gusta Pero sobre todo Me gusta mucho Por la idea original De algo que Que haga que el héroe Pueda elegir el totem Que quiera invocar el chamán Zral Y no sé ¿Cuál es vuestra carta favorita? A mí ha sido esta También me ha Me ha flipado También me ha encantado El Eagalon El observador Junto a sus constelaciones vivas También me ha flipado mucho No es mi favorita Tengo que elegir una Pero esta sería la segunda ¿No? Con esas constelaciones vivas Presionando Mátalas o te peto la mesa ¿No? Te da un turno Para que las mates Y eso me ha encantado también Ha sido increíble Entonces Decidme cuál ha sido Vuestra favorita Como siempre Porque así vemos un poco Es como ya Decidir quién es la ganadora De este episodio Por voto Y like si os ha gustado el vídeo Compartidlo Habrá más vídeos Veremos más cartas Aún quedan muchas por ver De las que me habéis enviado Hemos visto bastantes En este episodio Ya que no ha habido La intro que hubo En el primero Hace mucha calor Compartid el vídeo Suscribíos Siguidme en Twitter Siguidme en Twitch Y nos vemos en otros vídeos Streamings Bye bye Otis You crazy mother Chau Ч pana No No Chau 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 Chau